Estuvimos en la presentación del desfile Jesús Moda 2014. Te mostramos todos los detalles y todas las presentaciones que vas a ver en este evento. Hola gente de Planner, muy buenos días. Muchas gracias por haberse venido a lo que es la conferencia del ente de turismo que hicimos por el lanzamiento de Velespo 2014. Velespo es una feria de estética, de peluquería, donde se muestra vanguardia y queremos transmitir sensaciones. En este caso va a ser 1, 2 y 3 de noviembre en el Sheraton Hotel. El día 1 tenemos un desfile organizado por Silkei, donde se presenta Jesús Moda Show y es el lanzamiento de Velespo. Y el día 2 y 3 son los seminarios y clases magistrales que hay con los profesionales que vienen, disertantes de nivel internacional. Y entre eso también viene Cris Dios de Brasil, que es la estilista de la agencia Elite Sport Models de San Paulo. Viene también Bruno Salas, el Gitano Gómez, viene Gervasio Larribe, que es un maquillador muy conocido. Y esperamos contar con todos ustedes. El día 2 de noviembre a la noche hacemos la Velespo White Pest en la teluraza del Sheraton, que es un evento exclusivo para asistentes y con código de vestimenta blanco. Y también vienen un montón de celebrities para todo este evento. Viene Ingrid Grubke, Cristian Sancho, Ana Más Ferreira. Así que bueno, queremos que Tucumán viva y sienta lo que es Velespo y que vive y sienta en términos de peluquería y todo esto durante 48 horas. Así que están todos invitados. Cualquier duda o más información en www.belespo.com.ar o en el Facebook de Velespo y nos pueden encontrar ahí. Muchísimas gracias por venir y nos estamos viendo en Velespo. Hola gente linda de Tucumán. Mi nombre es Jesús. Velespo, que se utiliza contemporáneo. En esta oportunidad también el lanzamiento de la Velespo y el desfile que es un moda show próximo 1 de noviembre, 2 y 3. En el diente de turismo, junto a toda la prensa para comunicarle y contarle de qué se trata este gran evento. En lo que a mí me compete el desfile, el primero del lanzamiento de la Velespo, que es un moda show. Podrán ver personalidades, tonos de la moda, comunista Luque, que es el Tancho. Muchas sorpresas dentro del evento, alta postura. Nos verán a nosotros trabajando en escena, tendremos un bloque preparado para mostrarle a la gente un poco nuestra venta artística de la peluquería. Creo que no te traen ningún desperdicio, estará lleno de belleza. Por donde ustedes puedan apreciar toda la nueva tendencia en cuanto a cabello, moda, make-up. Creo que es un evento antes para no perderse. Desde ya, todos invitados. Y bueno, todo esto para todos que sepan y lo que espero el 1 de noviembre, el lanzamiento de la Velespo y Velespo.